¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos todos a una entrega más del canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero hablarles acerca de algo muy parecido a la Liga de la Justicia. Vamos a verlo a fondo para que ustedes entiendan por qué me río, pero es una risa que va como al nombre, como a la agremiación, no a burlarme el proyecto para nada, sino cómo se conformaron y cómo se aliaron y cómo también excluyeron a otros que para mí sería mucho mejor que estuvieran dentro de esta Liga de la Justicia. Y ya vamos a entrar en materia para que usted me entienda. Antes de meternos a fondo no olviden suscribirle, darle ese firulike, activar la campana de notificaciones para mantenerse en el día con todas las nuevas novedades que voy publicando. Quiero invitarlos también a que se suscriban al canal y al grupo de Telegram. Por ahí estoy posteando mucha información de valor que usted se está perdiendo si aún no está suscrito porque no me da el tiempo para hacer videos para cada cosa que me voy encontrando y que es de valor. No alcanzo a generar tanto contenido como quisiera. Entonces lo que hago a veces es publicarles en el grupo o en el canal de Telegram. Recuerden que el canal lo uso para una sola vía, que es de criptonomía hacia ustedes y el grupo para que entre todos conversemos cosas importantes. Sin más preámbulos, entrémonos a ver qué es esto de la Liga de la Justicia. Resulta y pasa que dentro del protocolo Hasgraph se creó una alianza, una DeFi Alliance de Hashgraph. Así se llama la alianza. Esta alianza está conformada por estos miembros. Los miembros de la alianza son Stader, que es un cofundador, Saucerswap, Headstarter, cofundador también, Hashport es un miembro y Hashpack es miembro también. Como les decía, a mí me hubiera gustado acá que estuviera Edgebar Suite y que estuviera Ellyswap. Para mí son tremendos jugadores dentro de todo el ecosistema de Hashgraph que deberían estar aquí, pero no entiendo por qué no lo están. Y aquí uno ya empieza a hacer suposiciones, ¿no? Por eso me refiero al término suposiciones. Porque no es más que una suposición. Y básicamente conocer la razón por la que no están. Y bueno, eso es lo importante de entender, de ir conociendo estos proyectos para entender también cómo se manejan a veces celos, egos, rivalidades absurdas que lo que hacen es disminuir las ventajas hacia sus usuarios, porque eso es lo que hacen. Pero no voy a entrar a polemizar ni en este momento a cuestionar porque no tengo ni idea por qué pasó, pero me interesa de aquí en adelante mirarlo. Entonces aquí básicamente, ¿qué es lo que ellos quieren? Construir un nuevo futuro sostenible, trabajar juntos, por eso digo que es más inteligente y más eficiente trabajar en equipo. Siempre un equipo será más fuerte trabajando que frente a una persona, trabajando juntos. Entonces miremos aquí cuáles son los miembros. Entonces, ahí ya vamos viendo, también ya hicimos video de Hasport y de Haspack en el canal. Afortunadamente ya tengo en el canal videos de cada uno de los miembros. Si usted ingresa en el playlist, aquí va a encontrar un playlist que se llama Hasgraph. Ahí usted encuentra absolutamente todos los videos que he posteado en el canal referentes a la red de Hedera Hasgraph. Aquí usted los puede encontrar todos. Si hay alguno que se haya perdido, aquí lo encuentra. Fácil, les dejo la descripción de esta lista en la descripción del video. O mejor, les dejo el enlace de esta lista en la descripción del video. Entonces, básicamente aquí, ¿qué es lo que ellos tratan de hacer? Esta alianza tiene como objetivo conectar, colaborar y contribuir a un ecosistema de DFA y global sostenible en la red de Hedera. DeFi desbloquea liquidez para productos y servicios inaccesibles para muchos. Y esta alianza, que ahora se conoce por las siglas HDA, que es Hasgraph DeFi Alliance. Entonces, en adelante, cuando usted vea las siglas HDA, se refiere a la alianza. Impulsa la adopción global del DeFi a través de una plataforma confiable que ofrece orientación, apoyo e iniciativas impactantes para fomentar el liderazgo de pensamiento y soluciones significativas para casos del mundo real. Entonces, aquí muestran cómo ya están haciendo uso de kits y recursos. Aquí uno puede entrar y verlos. Tienen un blog para cada uno de los miembros y de los participantes. Entonces, la idea es que podemos acceder a estos blogs y mirar todas las noticias de cada uno de ellos. Yo ya les he compartido los enlaces de estos sitios y dentro de los sitios está el blog de cada uno de ellos. Entonces, el que nos faltaría por entrar es este directamente. Este es el canal de Medium de la alianza DeFi de Hasgraph. Aquí vamos a encontrar las principales comunicaciones que vienen haciendo como alianza. En GitHub se encuentra el repositorio de todos los estudios, el código que han desarrollado, lo que quieren compartir, entonces es información de muchísimo valor para que los desarrolladores puedan entrar ahí y usarlos. Aquí hay algunos grupos de trabajo que se están trabajando por parte de algunos de los miembros como SaucerSwap está desarrollando los estándares de DeFi y el grupo de trabajo técnico de Hype está colaborando Arkea, que es el lector o el explorador de bloques también nativo de Hasgraph y Haspack, la wallet principal de todo el ecosistema. Aquí vemos también algún grupo de trabajo de educación y comunicación liderado por Stader Labs y HeadStarter está liderando las herramientas de infraestructura y grupo de trabajo de la seguridad de DeFi. Colaboradores Haspor y Nomis Entonces, ya hay mucho que ver aquí cuando entramos en los recursos pues este es el canal de GitHub donde podemos ver los casos de uso, los códigos que están compartiendo las wallets con las que han estado haciendo las pruebas, en qué consisten estos demos si a alguno de ustedes le gusta ir a fondo, mirar la parte técnica, cacharrear con el código pues aquí está la información para que usted la pueda ver más profundamente. Y en la red de Medium, en la cuenta de Hasgraph de Fialianz pues ahí está toda la información para que la podamos ver sin ningún problema. También está este Sentinel que es administrado por HeadStarter donde están revisando los principales proyectos que caen en la categoría de DeFi para ir viendo cómo se les ofrece asesoría por parte de la Alianza de la Liga de la Justicia y como la llame yo y cómo integran o se apoyan unos con otros dependiendo de las características del proyecto las necesidades de interconexión, las características que deben sumarle a DeFi para que funcione entonces aquí por ejemplo vemos todos los proyectos que utilizan el token de HeadStarter el HTS token para estas iniciativas y vemos las fechas aquí las podemos organizar por fecha y vemos que hay algunas desde el 2023 otras que empezaron, BanSocial por ejemplo de la cual ya hablamos también aquí en el canal empezó en enero 25 de este año entonces les dejo, les comparto toda la información para que ustedes puedan ahondar a fondo qué más servicios se ofrecen aquí los grupos de trabajo se pueden suscribir a la lista de reproducción a la lista de distribución mejor de información para que puedan estar al tanto y seguirlos en las redes sociales de X y de Medium para que pues hay cualquier noticia que vayan generando ellos como alianza nosotros podamos pues tener acceso a información de primer valor de primera mano y así como en este momento podemos ver que SouserSwap ha incrementado su total value locket en un 98% a pesar de que el precio ha caído que este es un momento que muchos pueden estar esperando muchos que no entraron cuando era el momento y dijeron se me fue el bus pues aquí el bus hizo una parada para recoger a los que se quieran subir con un descuento de casi un 40% entonces recuerde que siempre el mercado brinda oportunidades siempre hay oportunidades para tomar simplemente hay que estar atentos y de esta manera pues ya podemos seguir más adelante entonces esto es todo lo que les quería comentar les dejo estos enlaces en la descripción del video este video va muy corto porque es solo contarles que existe y para que sirve y ya nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!